en esta computadora. Entonces, voy a explicar nuevamente para los que de pronto vayan a ver este video. A cada uno, si ustedes van a su correo, si ustedes van aquí a su correo, a cada uno le quedó, le llegó, le llegó un correo personalizado, o sea, son parciales personalizados, por decirlo así, un parcial taller. Entonces, miren, yo voy aquí a enviados, y se pudo hacer una programación. Tengo como que el internet muy lento, o es muy impresionante. Bueno, a cada uno le llegó, le llegó un, un correo así personalizado, que dice, los puntos que debe realizarse del taller final son 21, 27, 28, 9, 16, ¿sí? Les llegó así. Entonces, no hace ni más, ni menos, ni los cambia. Tiene que hacer exactamente esos que les tocó. Entonces, ¿qué los hace? Los hace a mano, ¿sí? Verifica con tecnología. Usted, pues, si quiere, me muestra en el video cómo lo hizo con la, verificándolo con tecnología, o si quiere, cuando usted mismo haga el taller, lo verifica ahí con tecnología, ¿sí? Verifica con tecnología. Sí, profe, pero digamos una pregunta, los de, los de problemas, ¿cómo se hacen con eso? Sí. Digamos que los de ejercicios vaya y venga, porque se, se solucionan con Matway, o con, o con cualquier otra aplicación, pero los de problemas. Los de problemas, por ejemplo, yo en problemas tengo que plantear una función, y luego derivarla. Entonces, coloco cómo se hizo la derivada de la función. ¿Sí? Sí, yo sé que hay un problema en el paso, en el paso del problema, traducirlo al lenguaje matemático, que eso no lo hace ningún programa. Pues, ahí en esa parte, de pronto, sí ya pueden estar fallando. Pero sí tratar de todo, de verificar las cosas usando tecnología. Como yo he hecho acá, que hago algo y luego voy y lo coloco en Python. Entonces, explico límites y hoy les digo cómo se hace un límite en Python. Hago una derivada y cómo se hace en Python. Hago una derivada implícita, cómo se hace en Python, ¿sí? Sumo dos números y voy y lo coloco en la calculadora. Resuelvo una ecuación cuadrática y también voy y la coloco en la calculadora. ¿Sí? Cosas así. Sí, Lorena, ya te quité la falla. Gracias. Entonces, a cada uno, entonces, se le asignó entonces un punto, y con eso, entonces, va a ser el parcial. Entonces, lo hace a mano, verifica con tecnología. Usted mirará si en lo que me va a entregar pega ahí el pantallazo de, digamos, de algún programa que usó cualquier programa. No tiene que ser Python. Puede ser GeoGebra, incluso. ¿Y qué? Y luego los explica, ¿vale? Como hicieron la vez pasada, un video ahí explicando los puntos. ¿Listo? Profe, usted me puede enviar el archivo de GeoGebra. El taller ya lo encuentran ahí, ya está subido en la semana 16. Acá está. Profe. Profe. Sí. ¿Usted me puede enviar el archivo de GeoGebra? Porque por eso es que a mí se me dañó el computador y perdí todos los archivos que tenía. ¿Cuál archivo de GeoGebra? Para poder abrir GeoGebra. Ah, pero, o sea, para poder instalar GeoGebra, me dices, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, entonces miren, si a usted le toca el punto 1, pues se tienen que hacer estos dos puntos. Si a usted le toca el punto 2, pues debe hacer estos dos puntos. Si le toca el punto 3, pues debe hacer el A y el B. Sí, porque después van y me salen, a mí me tocó el 3, entonces yo escogí el A. No, 3, le toca estos dos puntos, ¿vale? Yo traté de dividir. Pero digamos ahí en el video solo se explicaría uno o los dos. Los dos, los dos. Hacen los dos y lo explican ahí rápidamente. Ustedes ya saben cómo se hacen esos videos, se explican rápidamente. ¿Un abrazo, una pregunta? Si quieren el mismo video, pueden decirme, bueno, aquí lo coloquen 5 y miren que me da lo mismo, por esto y esto, entonces es lo mismo. Entonces me quedó bien y sigue con el siguiente y ya, ya sí. Profe, qué pena la pregunta, pero digamos ahí cuando dice, encuentre la pendiente de la recta, ¿eso también se puede poner en alguna de esas aplicaciones? El forefront y esas cosas. Pues sí, ¿cómo hayas subido la pendiente de la recta tangente? A ver, tú haces la derivada y en la derivada reemplazas, ¿qué? Pi sobre 4. Incluso esto se puede hacer en una calculadora, miren. La calculadora tiene acá un botoncito, shift, acá derivada. Entonces yo pongo aquí la función, ¿la función es qué? Tangente, miren. Tangente de X. Entonces yo le pongo aquí, como voy a usar, voy a poner la X que está aquí, miren. Con rojo, entonces yo tengo que poner alfa, X, miren. Y acá le digo en dónde quiero evaluar la derivada, ¿en dónde la queremos? En pi cuartos. Entonces presiono acá, shift, pi. Dividido entre 4. Bueno, lo hubiera podido haber hecho mejor, ¿no? Pongo aquí esta fracción y pongo acá el pi. Mira, pi. Cuartos. Y le doy igual. Ay, jo madre, ¿algo pasó? Me dio error. Seguramente porque la calculadora hay que ponerla en... En modo radianes, ¿eh? Entonces voy acá, le voy a cambiar 2. Le voy a poner radian2. Ya está en radianes, ahora sí. Entonces voy shift, derivada. Pongo la función que es tangente. Ah, pero esperen que aquí como que me falta un paréntesis a esta cosa. ¿O no? Tangente. Acá voy a poner la variable alfa x y en dónde es que la vamos a evaluar en pi. Y acá le voy a poner a un cuartos. Igual. Y ahí está, mira. Tiene que darte 2. Al hacer esta derivada y evaluar pi cuartos, te tienen que dar 2. ¿Sí? Ya, esa es la pendiente. ¿Sí o no? Ah, ya, profe. Listo. Ya acabo de... ¿De qué? De evaluar 1. ¿Sí? Que tú dices, no, pero yo no lo quiero hacer así. Yo lo quiero hacer en Wolfram. Entonces miremos en Wolfram cómo sería. Entonces, todos se encuentran en internet, muchachos. Todos se lo pueden preguntar en internet. Entonces, Wolfram alfa. Miren, pueden colocar aquí. Evaluar derivadas en Wolfram alfa. Ya. Digamos que yo no sé cómo hacerlo en Python, entonces quiero hacerlo en Wolfram. Entonces acá, cálculo de derivadas. ¿Sí? Entonces, miren qué. Acá Wolfram tiene como una aplicación. Pero bueno, es que no me dice. Debe haber un código para evaluar. Derivadas. Yo sé que Wolfram debe tener algo en donde también se evalúe. Miren, derivadas. Pero bueno. Puedes ponerle aquí tangente de X, miren. Aunque yo no sé si él me... Esa era la primera derivada. Segunda derivada. O bueno. Coloquémoslo. Yo creo que es así. En Wolfram sería así. Miren. Sería derivada. Sería la derivada de qué. De tangente de qué. Coma. ¿Será que esto me funciona? Es que es como esto es inteligencia artificial. En pi qué. En pi cuartos. Vamos a ver qué tal. Ah, miren. Ah, no, no lo hizo. ¿Será que hay que ponerle aquí respecto acá y luego evaluar? Miren, vamos a ver si esto me funciona. No, no funcionó. Bueno, entonces hacemos esto. Con respecto a X, ¿cierto? Entonces la derivada. Entonces mira lo que da la derivada. Secante qué. Secante cuadrado, ¿sí? Y luego. Yo creería que aquí. ¿Será que funciona este comando? Es que hay un comando que se llama eval. Evaluar esto. Evaluar la derivada. En X igual a qué. A pi. Sobre 4. Eval. Miren, vamos a ver si funciona. Ah, sí, mira. Funcionó. ¿Cuánto da? Dos. Ah, listo, perfecto. Gracias. Entonces ya ahí lo hice con Wolfgang. Con Python creo que es lo mismo. Sin pi. Sin pi gamma. Entonces quiero evaluar una derivada. Entonces creo que también se pone div. Creo que es div, ¿no? Ah, bueno. Es que aquí la embarré. Acá no le hubiera puesto derivate. Sino div. Ya. Es que aquí hizo como una derivada toda rara ahí. Creo que con div ya queda. Bueno, también da dos. Coloquemos este código acá. Vamos a ver. No, no funciona este. Miremos este. No, este tampoco. La derivada de tangente de X. ¿Sí? Creo que este es un método. Sustituir qué? La X, ¿por qué? Por pi sobre 4, ¿no? Miremos, ahora sí funciona. Sí. 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 La X, me acabó. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Me escuchan? ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Muchachos, buenas. Sí, profe, ya se escucha. Déjame un segundo, un segundito. Sí. Gracias. 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 ¿Me escuchan? Sí, profe, se lo escuchó. Acá solo se ponen cosas sencillitas, pero bueno, alguien podría hacerlo así, miren, corre esto, entonces sabe que la derivada da cuánto, la derivada de tangente de x, da tangente cuadrado de x más 1, ¿sí o no? Miren ahí la derivada, acá está la derivada, entonces como ya sabes que es tangente cuadrado de x más 1, entonces luego reemplaza, entonces pone tangente, ¿de qué? De pi sobre 4, más 1, ¿sí? Para reemplazar el pi cuartos, y eleva al cuadrado, miren, todo lo pueden hacer, y eleva al cuadrado, ¿ya? Entonces le tiene que dar estos dos, ahí está, dos, sí, lo puedo ir haciendo paso a paso, verificando cada cosa. Listo, pero más o menos si me entendieron a qué me refiero con la verificación. Sí, profe, gracias. Bueno, esperen que están haciendo un artículo para un... Esperen, ya noto aquí un número 533.265. No, también produce error. Mi madre, estamos en problemas. Bueno, sigamos. Listo, ¿alguna duda, muchachos? ¿Tienen alguna duda del taller, algún punto que no hayan podido hacer? ¿No? Bueno, entonces, sigamos entonces. Hoy tenemos que ver, rápidamente, algo que se llama la regla. Tenemos que ver la regla del hospital. Porque hay unos puntos ahí en donde tienen que aplicar la regla del hospital. Sobre todo a los que les tocó hacer el punto... Sobre todo a los que les tocó hacer el punto... 17. Entonces, tienen que hacer estos dos límites usando la regla del hospital. Entonces, voy a explicar aquí la regla del hospital. Entonces, la regla del hospital es una de las aplicaciones. Es una aplicación de las derivadas. Sí, es una aplicación de las derivadas. Y, pues, se dice que es del hospital porque, pues, se dice que fue el hospital el que la inventó. Pero el hospital era un marqués. Mírenlo acá. En regla del hospital se dice que este fue el que la inventó, pero realmente no fue él. Este señor que ven ahí, se lo voy a dejar por acá, pero realmente no fue él. Él simplemente era una persona que tenía mucho dinero. Sí, pasa como cuando se copian de los talleres de otro. Él simplemente era una persona que tenía mucho dinero. Y le dijo a un señor llamado Bernoulli, que era un matemático duro de esa época, que él quería, como él quería aparecer en los libros, que por favor le diera un teorema matemático para él poder aparecer en los libros, en la historia. Y Bernoulli le pasó entonces la regla del hospital. Pero realmente no es del hospital, sino de Bernoulli. Sí, esa es la historia que cuentan. Entonces, ¿qué dice la regla del hospital? La regla del hospital dice eso. Supongamos que usted está calculando el límite. Sí, cuando x tiende a a, puede ser un número a, o puede ser un límite a más o menos que infinito. Y tiene aquí una función f de x en el numerador, sobre otra función acá g de x en el denominador. Y usted se da cuenta que este límite le da dos posibilidades. Sí, le da cero sobre cero, o le da infinito sobre infinito. Si le llega a dar cero sobre cero, o infinito sobre infinito, la regla del hospital dice lo siguiente. Dice, no se preocupe. Entonces, el límite cuando x tiende a a, y acá más o menos infinito, de f de x sobre g de x. De f de x sobre qué? De f de x sobre g de x. Entonces, si me están escuchando, sí. Van todos ahí, sí. Entonces, esto se puede hacer como el límite. Se puede escribir como el límite cuando x tiende a a. Límite cuando x tiende a, y acá ponen más o menos infinito. Y hacen la derivada del numerador, sobre. Y hacen la derivada de la función que está en el denominador. Ya. Esa es la regla de López. ¿Sí? Que calcular este límite. López lo que quiso decir es que calcular el límite de la izquierda es equivalente a calcular el límite de la derecha. Y eso a uno le ahorra mucho tiempo. Ya se van a dar cuenta porque no le di tanto énfasis a límites. Entonces, esta se llama la regla. La regla del hospital. Pues porque él tenía la plata. Y le pagó. Pero realmente la regla del hospital. Bernoulli. Bernoulli. Creo que se escribe así Bernoulli. Bernoulli. Listo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hagamos aquí un ejemplo para que me logren entender. ¿Cómo se aplica? Un ejemplo. Entonces. Hagamos varios ejemplos. Hagamos un ejemplo uno primero. Un ejemplo uno. Entonces, por ejemplo, este límite que les puse la vez pasada cuando les estaba explicando límites. Límite cuando x tiende a 1. De x menos 1. Sobre. ¿Se acuerdan de este límite cuánto nos dio? Sobre x al cuadrado menos 1. ¿Cuánto es este límite? ¿Cuánto es este límite, muchachos? ¿Cuánto es este límite? Sí. Pues da lo que dice ahí, no. Cero sobre cero. Pero, pues, no puede dar eso. Muy bien. Al tratar de hacerlo, uno se da cuenta que... Se nos van a salir aquí muchas imágenes de indeterminaciones. Mírenlas acá. Copiar imagen. Y se las voy a colocar acá. Todo esto son indeterminaciones que yo les comentaba la vez pasada. Se las voy a dejar acá. Esto. ¿Dónde la pongo? Voy a ponerlas por aquí. Todos estos son indeterminaciones. ¿Sí? Estas que están aquí, miren. Estas que están aquí, entonces ya se pueden solucionar usando la qué? La regla. Entonces estas... Para estas simplemente vamos a usar la regla de L'Hôpital. ¿Sí? Y ustedes dirán, bueno, ¿y las otras qué vamos a hacer entonces con las otras que tenemos acá? Con estas que están aquí. A mí se me dificulta. Hagámosla así para no complicarnos la vida. Estas que están aquí. Estas que ustedes ven de aquí hasta acá. Qué pena, tanto perfeccionismo. Estas que están de aquí para acá, miren. Esas que ustedes ven ahí. Se van a llevar a esta forma para poder usar la regla de L'Hôpital. O sea, en conclusión todas se pueden hacer por la regla de L'Hôpital. ¿Sí? Porque estas que están aquí. ¿Sí? Se pueden usar, hacer de esta forma que está acá. ¿Bien? Entonces, control X, control B, lo voy a dejar por acá. Entonces, lo primero que uno hace es revisar y uno se da cuenta que entonces esto es de la forma cero sobre qué? Sobre cero, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Pues vuelve a usar, uno usa la regla de L'Hôpital. ¿Y qué dijo L'Hôpital? L'Hôpital dijo, no, tranquilo, derive arriba. Ojo que dijo, miren lo que dijo L'Hôpital. Derive arriba y derive abajo. Derive el numerador y derive el denominador. L'Hôpital no dijo aplique la derivada del cociente de una división. Ojo que la derivada del cociente es diferente, ¿no? Entonces, simplemente derive el numerador. ¿Cuánto da? Uno, muy bien. ¿Y cuánto es la derivada del denominador? Dos X. Y ahora vuelve a calcular el límite ahí. ¿Cuánto da el límite ahí cuando X tiende a uno? ¿Vuelve a dar cero sobre cero? ¿O cuánto nos da? Un medio. Muy bien, nos da un medio. ¿Qué fue lo que nos dio la vez pasada factorizando y simplificando, no? Nos dio un medio. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Si no entendieron o no? Vámonos con otro ejemplo. Vámonos con un ejemplo dos. Por ejemplo, alguien me podría decir cuánto nos dio este límite. El límite cuando X tiende a cero. Deceno de X sobre X. ¿Cuánto dio este límite? ¿Se acuerdan cuando les expliqué límites? Creo que ese fue el primer límite que hicimos. Hicimos de una manera tabular y de una manera gráfica. Uno, profesor. Daba uno. Nos dio uno. Muy bien. Pues miren, si ustedes reemplazan ahí, se dan cuenta que esto está de la forma que seno de cero es cero. Y como la X tiende a cero, pues nos está dando cero sobre cero. Entonces, es ideal para aplicar hospital. Digo, l'hôpital. No es hospital, ¿no? Entonces, se pone el límite cuando X tiende a cero. Deriva en el numerador. ¿Cuál es la derivada del seno? Muy bien. Coseno. Sobre la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada de X? Muy bien. Es uno. Y entonces, ¿esto cuánto nos da? Coseno de cero, ¿cuánto es? Bueno, ahí está. ¿Qué tal? Chévere, ¿no? Ustedes dirán, ay, profesor, ¿por qué no nos enseñó eso antes? Pues, por eso abordé los límites rápidamente. Porque en última, los límites, casi que los abordan con l'hôpital, los sacan muy rápido. Vamos para el ejemplo 3. A ver, ¿qué les pongo en el ejemplo 3? A ver, ¿cómo sería este límite? Límite cuando X tiende a... ¿Qué me invento? Límite cuando X tiende a menos infinito de X al cuadrado por E a la menos X. No, por E a la menos X no. ¿O sí? No, por E a la X. Ya, este límite, miren este límite. A ver, alguien que me diga, intente hacerlo. A ver, ¿cuánto le da? No, 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 no Gracias. 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 ¿Alguien tiene alguna hipótesis? Muchachos. Buenas noches, profe. Sí, buenas noches. ¿Cuál es tu hipótesis? Muchachos. Profe, no sé si se podría hacer como cuando vimos lo de límites al infinito de funciones racionales, pero no sé. O sea, ¿cuánto crees que da este límite? A ver. Ya lo intentaste. No, no sé. Sí, pero no sé cómo hacerlo. Pues pensaba hacerlo como de la misma manera que nos enseñaste los límites al infinito de funciones racionales. Cómo dividirlo por x a la 2, pero no sé. Sí. Pues mira, hagamos la gráfica de x al cuadrado. Y igual. Por eso es importante saber uno de gráficas, las gráficas de las funciones. Esta es la gráfica de x al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando intentamos hacer el límite cuando tiende a infinito a menos infinito de x al cuadrado? ¿Qué nos podrías decir? ¿A dónde tiende? Cuando reemplazo un número muy grande negativo. Mira. Un número muy grande negativo que está ocurriendo. ¿Qué me está dando? ¿A dónde tiende esto? ¿Estoy hablando con quién? Con Tatiana. Sí, profe. Entonces, ¿a dónde tiende Tatiana? O sea, ¿a dónde tiende que el infinito? Sí. O sea, cuando la x tiende a infinito, ¿qué está pasando aquí? ¿A dónde está tendiendo la y? Míralo. En x al cuadrado. A infinito, pero positivo, ¿no? Perfecto. Muy bien. A infinito positivo. Ahora voy a hacer la gráfica de e a la x. Mira, voy a hacer la gráfica de y igual a e elevado a la x. ¿Qué pasa cuando tiende a menos infinito? ¿A dónde tiende? La y. También a infinito positivo. ¿Será? Míralo. Si reemplazo menos uno, me va a dar un valor aquí de y. Si reemplazo otro, me da otro por acá. Si reemplazo uno por acá, me da por acá. Exacto. ¿A cero? Exacto. A cero. Exacto. Muy bien. Está tendiendo a cero, ¿sí? A medida que yo me voy a menos infinito, el y, la imagen, va a tender es a cero. O sea, que estamos en una indeterminación que es infinito por cero. ¿Por qué indeterminación? Es la primera pregunta que ustedes se dicen. Porque mírenla. Está aquí en la lista negra. En la lista negra de las indeterminaciones. Infinito por cero. Entonces, como es una indeterminación, hay que tratar de llevarla a la forma ¿qué? A la forma cero sobre cero o infinito sobre infinito para poder aplicar la regla de L'Hôpital. L'Hôpital fue muy claro en su regla. Dijo, ojo, tiene que verificar que le dé cero sobre cero o infinito sobre infinito para poder usar la regla de L'Hôpital. De lo contrario, no la puede usar. Entonces, nosotros venimos y tratamos de cambiarle la forma a esto. Entonces, uno puede decir, no, pues hagamos el límite cuando x tiende a menos infinito y escribamos esto entonces de esta forma. X al cuadrado sobre... Y miren lo que voy a hacer. Voy a dejar L'Hôpital en el denominador con exponente negativo. Y no ha pasado nada. Ahí apliqué propiedades ¿de qué? De la potenciación. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Ahí apliqué la propiedad que dice que si yo tengo A a la N, lo puedo dejar ¿qué? En el denominador con exponente ¿qué? Negativo. Negativo. ¿Sí? ¿Todos bien o alguno se perdió ahí? Si se perdió, me dicen. Bueno, sigamos. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. Ahora miremos este límite ¿qué forma tiene? Cuando X tiende a menos infinito, X al cuadrado ¿a dónde tiende Tatiana? A infinito ¿no? Perfecto, infinito. ¿Y el denominador a dónde tiende? Si estamos tendiendo a menos infinito. Ah, muy madre mía. Menos infinito. Ojo que es menos infinito acá. Acá tengo menos infinito. Al reemplazar esta X por menos infinito con este menos, queda más. Más infinito. Más infinito. Es como si e a la X. ¿Qué pasa cuando e a la X tiende a infinito? ¿A dónde tiende? A cero. A cero. ¿Segura? Ojo, que es menos infinito. Acuérdense que este menos lo cambió. Ah, ok. ¿A dónde tiende? A infinito ¿no? A infinito, muy bien. Porque es que miren. Este menos que está acá cambió este infinito por un infinito positivo. Ahora es e elevado a infinito positivo. Y si es infinito positivo, pues entonces va a tenderes a infinito. Entonces estamos en la forma infinito ¿sobre qué? Sobre infinito. O sea que podemos aplicar la regla del hospital. Entonces nos queda el límite cuando X tiende a menos infinito. Ya puedo derivar en el numerador. La derivada del numerador ¿cuánto da? 2X, muy bien. Y la derivada de a la menos X ¿cuánto da? Ahí tienen que usar regla de la cadena. ¿Cuál es la derivada de a la menos X? ¿Cuál es la derivada de a la menos X muchachos? Si yo tengo y igual a qué? A e a la menos X ¿cierto? Todo esto que está acá lo vemos como la función ¿qué? Como la interna. ¿Cuál es la derivada de a la X? Es e a la X o sea e elevado a esto mismo. ¿Sí? O sea me imagino esto como una X grande. ¿Si se acuerdan de eso o no? O sea me imaginamos esto como si fuera la X grande. ¿Si? Como si todo esto fuera la X grande. Entonces ¿cuál es la derivada de a la X? La derivada de a la X es e a la X. O sea que esto va a ser e a la menos X. ¿Si? E a esto mismo. Por la derivada interna. O sea por la derivada de eso que me imaginé como una X grande que es menos X. ¿Cuál es la derivada de menos X? ¿Cuál es la derivada de menos X? ¿Menos 1? Menos 1. ¿Alguien está perdido ahí? Sí. Yo sé que esto puede ser un poquito complicado. ¿Alguien se perdió ahí? Usé la regla de la cadena. Entonces la derivada que nos queda. Menos e a la menos X. Esa es la derivada de a la menos X. Entonces aquí me va a dar. Menos e a la menos X. Y volvemos a evaluar otra vez el límite. ¿Cuánto me data tiene cuando volvemos a calcular el límite? Cuando la X tiende a infinito. A menos infinito. Menos infinito. ¿Cuánto? Esperen muchachos que están aquí que me envían información. Es que ahí les explico. Lo que pasa es que esto es un modelo de solubilidad químico. Y estamos mirando la solubilidad de la sulfadiazina en un compuesto. Y este es un modelo que está programado en Python. Entonces mis compañeros están calculando el TM. Y yo les corro acá. Yo hice todo este programa. Así como hice el programa que enviaba los correos personalizados. Viren que aquí hay un problema. . . . . . . Gracias. 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 Aló, aló. ¿Están ahí? Sí, pero se lo escuchamos. Listo. Entonces, ¿esto da qué? Cuando reemplazamos el infinito acá, muchachos, dos por infinito, esto da infinito. Sobre. Y cuando reemplazamos acá, cuando reemplazamos acá, ¿el qué? Entonces, el infinito, con este menos que da, digo, el menos infinito, con este menos que da más infinito, y a la infinito, la infinito, con este menos que da menos infinito, bueno, sigue estando de la forma infinito, con infinito sobre menos infinito, es lo mismo. Es otra indeterminación que también se puede otra vez realizar usando L'Hôpital. O sea, que puedo usar L'Hôpital nuevamente. Puedo usar nuevamente L'Hôpital. Entonces, ¿cuál es la derivada del numerador? O sea, L'Hôpital lo pueden usar de manera varias veces si quieren, no hay problema. Entonces, ¿cuál es la derivada de 2x ahora? 2, ¿cierto? ¿Y cuál es la derivada de menos e a la menos x? e a la menos x va a dar menos e a la menos x. Con este menos que está acá porque se aparta la constante que da más. O sea, que este va a quedar positivo. Va a quedar positivo e a la menos x. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y ahora cuánto nos da ese límite? Fíjense que cuando ahora esto tiende a menos infinito, acá va a quedar infinito y a la infinito tiende a infinito y 2 sobre algo que tiende a infinito, ¿a dónde tiende? A cero, ¿no? A cero, ¿no? A cero. Muy bien. Esto tiende a cero. Muy bien. Esa platica no se perdió. Lo que expliqué es ahí. ¿Cómo podemos verificar esto? Pues lo pueden verificar usando qué. Acuérdense que todo se puede verificar. Todo lo he verificado. Todo se los he verificado. No pueden decir que no. Entonces voy a colocar acá sin pi. Sin pi gamma. Verifiquemos entonces ese límite. ¿Cómo es que se escriben esos límites acá? Se escribe limit. Creo que les dije una vez. Esperen que está con mayúscula. Limit. En inglés. Aquí se pone la función. La función es x elevado al cuadrado. Por. E. Elevado ¿qué? A la x, ¿sí o no? Coma. Cuando la x tiende ¿qué? A menos infinito. ¿Cómo se escribe el infinito en este programa? Con doble O. Sí, es la doble O. ¿Qué pena es ese cero? Doble O. Cierro. Pero como es menos infinito. Pues me imagino que acá se le pone un menos. Hagámoslo a ver. Bueno, no me entendió. ¿Qué será? ¿Será que tengo que cambiarle algo acá? Esperen y colocó algo aquí en Python. Miren como uno aprende. Uno siempre busca así y algo tendrá que aparecer. ¿Cómo ponemos el menos infinito en Python? ¿Cómo ponemos el menos infinito en Python? Bueno, yo no sé si esto sirva. Vamos a ensayar con esto a ver. Coloquemos esta sintaxis a ver. No. Aunque no me entendió. Bueno. ¿Saben cuál es la ventaja de Python? Que Python no es envidioso. Python le dice. Bueno, entonces colóquelo en Wolfram. Miren. Usted le da clic acá. Y lo lleva a Wolfram. Y en Wolfram si lo. Como es inteligencia artificial. Entiende cualquiera. Miren lo que dice. Que este límite ¿Cuánto da? Cero. Entonces se los dejo acá. Y se los dejo acá. Un segundo. Ahora bien. Bien A ver, coloquemos otro Ejemplo 4 Miren este ¿Qué les pongo? Este, el límite cuando x tiende a infinito Miren este De x elevado a la 1 sobre x ¿Qué forma tiene ese límite? Al menos dígame qué tipo de indeterminación es ¿Qué tipo de indeterminación notan en ese ejercicio, en ese problema? ¿Qué es el límite cuando se siente? Gracias. 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 ¿Ya pensaron qué tipo de determinación podría ser este? ¿Se les ocurrió de pronto alguna idea? ¿Infinito a la cero? No sé. A ver, muy bien. Este es infinito elevado a la cero. Miremos, a ver, ¿está en la lista negra? Sí, mírenlo acá. Acá está infinito elevado a la que? A la cero. Entonces, ¿cómo hacemos un infinito elevado a la cero? ¿Sí? ¿Cómo le cambio la forma para verlo de la forma infinito sobre infinito? Entonces, préstenle mucha atención a esto que voy a hacer aquí. Préstenle mucha atención. A todo esto que está acá. A todo esto que voy a poner en esta cajita verde. Lo voy a llamar por un momento. Préstenle mucha atención. A todo esto lo voy a llamar Y. ¿Sí? Entonces, yo en última lo que quiero calcular es el límite cuando X tiende a qué? A infinito de la Y. ¿Sí o no? Pero miren lo que yo puedo hacer. ¿Ustedes se acuerdan de esto? ¿Qué pasa si yo pongo en la calculadora, miren? Si yo pongo E elevado al logaritmo natural de 2. ¿Cuánto va a dar esto? E elevado al logaritmo natural de 2. ¿Cuánto da? 2. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si pongo E elevado al logaritmo natural de 3? ¿Cuánto da? 3. ¿Qué pasa si pongo E elevado al logaritmo natural de qué? De 4. ¿Cuánto me da? 4. ¿Qué pasa si pongo E elevado al logaritmo natural de 7? ¿Cuánto me da? 7. O sea que qué está pasando. ¿Qué es lo que dice el teorema? O sea que E elevado al logaritmo natural de digamos triangulito. ¿Qué me va a dar? Pues el triangulito ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces eso quiere decir que esto lo puedo escribir de esta forma. Como el límite cuando de X tiende a infinito de E elevado al logaritmo natural de qué? De Y y no ha pasado nada. ¿A qué será igual todo esto? A ver. E elevado al logaritmo natural de Y. A Y. A Y. O sea que no ha pasado nada. Esto es Y. Esto es esto mismo. No hemos hecho nada ilegal. Pero por las propiedades que sabemos de los límites. Ustedes saben que el límite se puede entrar al exponente. Entonces esto es lo mismo que E elevado al límite. Cuando de X tiende a infinito. ¿Se acuerdan que esa fue una propiedad que les expliqué? De los límites. Entonces puedo hacer esto. Es decir que miren esto muchachos. Con que yo. Si yo llego a calcular este límite. Pues simplemente hago E. Elevado a lo que me dé ese límite. Y ya terminé de calcular este límite de acá. O sea. Todo. Todo se basa. En calcular este límite. Entonces me lo voy a llevar aquí aparte. Tengo que calcular el límite. Cuando X tiende a infinito del logaritmo natural de Y. ¿Sí o no? Tengo que calcular esto. Y tan pronto lo tenga. Pues hago E elevado a ese número. Y ya terminé. ¿Sí? Entonces. Calculemos entonces acá. Entonces esto es lo mismo que el límite. Entonces esto es lo mismo que el límite. Cuando X tiende ¿Qué? A infinito. Del logaritmo natural. ¿Y qué es Y? Y es X elevado a la ¿Qué? A la 1 sobre X. ¿Sí o no? Y por una propiedad que conocemos de los logaritmos. ¿Sí? Ustedes se acuerdan de esta propiedad ¿No? Cuando uno tiene el logaritmo en base a. De M elevado a la N. Esto lo puedo escribir como N. Por el logaritmo en base a. N por el logaritmo en base a. ¿De qué? De M ¿Sí o no? Entonces aplicando esa propiedad. Esto nos queda así. Esto entonces es el límite. Cuando X tiende ¿Qué? A infinito. De 1 sobre X. Multiplicado por el logaritmo natural de X. ¿Estamos de acuerdo? Y este límite ahí como lo ven. ¿Esto a dónde tiende? 1 sobre infinito ¿A dónde tiende? ¿A dónde tiende 1 sobre infinito? ¿Una torta repartida entre un millón de personas? A cero ¿No? A cero ¿No? A cero ¿Muy bien? Nos repartimos torta mejor porque vamos a tener. ¿Y cuánto da el límite cuando X tiende a infinito del logaritmo natural de X? Miren la gráfica del logaritmo natural. Por eso hay que tener una idea de las gráficas. Si usted tiene una idea de las gráficas que fue lo que yo hice. A usted le va bien en matemáticas, en cálculo. ¿Cuál es el límite cuando X tiende a infinito del logaritmo natural de X? A medida que la X tiende a infinito ¿A dónde tiende el logaritmo natural? La imagen. ¿A cero? No. ¿Por qué a cero? Mira. A uno, creo. ¿No? Mira, voy a poner un punto acá. ¿Y por qué no lo está graficando? Allá. Miren, voy a poner un punto aquí en la gráfica. Ese punto va a tener aquí. Voy a trazar una recta paralela a este eje que pase por este punto. Y una recta paralela a este eje que pase por este punto. Voy a encontrar el punto de intersección entre estos dos. Y el punto de intersección entre estos dos. Y voy a trazar el segmento que va de aquí a acá. Y el segmento que va de aquí a acá. Para que se encuentre que está pasando. Y ya estas rectas no las necesito. Esta se va. Bueno. Sí. Esto. Esto no lo necesito. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto creo que sí lo necesito. Esto no lo necesito. Ya. Voy a coger aquí. A todo lo que tenemos que hacer para. Bueno. Aquí están aprendiendo GeoGebra conmigo. Este. Color. Rojo. Sí. Y voy a coger el estilo visual. De este segmento. Y se lo voy a poner a este segmento. Listo. Y ahora miren. ¿Qué pasa a medida que comento el X? ¿Qué pasa con el Y? ¿Qué pasa con el Y a medida que comento el X? Cuando la X tiende a infinito. O sea. Que la X vaya aumentando hacia los positivos. ¿Qué está pasando con el Y? ¿Está teniendo a uno? Aumenta. ¿No? Ya. Muy bien. O sea. ¿A dónde tiende? A infinito. A infinito también. Esto está creciendo también. Lo que pasa es que crece lentamente. Eso se dice que crece lentamente. Pero también está teniendo infinito. Miren. Esto no está teniendo en ningún lado. Esto se va también al infinito. Sino que se va lentamente. ¿Sí? Entonces. Esto está dando infinito. O sea. Que tenemos otra indeterminación. Infinito por cero. ¿Y se acuerdan que hacíamos con esos infinitos por cero? Pues escribirlo como una división. Y aquí está facilito. Simplemente a esto le pongo denominador. ¿Qué? Denominador 1. Y hago numerador por numerador. Y denominador por denominador. O sea. Que nos va a quedar. Logaritmo natural de x. ¿Sobre qué? Sobre x. ¿Y ahora cómo nos queda? El numerador cuando tiende a infinito. ¿A dónde tiende? A infinito. Muy bien. ¿Y el denominador a dónde tiende? ¿A dónde tiende? A infinito. O sea. Que ya estamos en infinito. Sobre infinito. Como estamos en infinito. Sobre infinito. Podemos aplicar la regla del señor. Bernoulli. Porque se lo pita. Lo que hizo fue pagar ahí. Para que le hicieran el trabajo. Entonces. El límite cuando x tiende a infinito. ¿La derivada del numerador. ¿Cuánto es? De logaritmo natural de x. 1 sobre x. Y la derivada del denominador. ¿Cuánto da? Muy bien. Da 1. 1. Y 1 sobre x. Sobre 1. Pues es 1 sobre x. O sea que lo dejamos así. ¿Y cuánto da este límite. Cuando tiende a infinito. De 1 sobre x. Cuando x tiende a infinito. Cero. ¿Un ponqué repartido. Entre un millón de personas. Cero. Cero. Muy bien. Entonces. Este nos dio cero. ¿Y será que ya terminé? No he terminado. ¿No? Porque lo único que calculé. Fue qué. Lo único que calculé. Fue esto. ¿Sí? Lo único que calculé. Fue esto. Pero ahora. Para poder terminar. Me toca reemplazarlo aquí. O sea que esto es. E. Elevado a la qué. A la cero. Y todo número elevado a la cero. Es igual a qué. A 1. Bien. Es decir. Que este límite da 1. Miremos a ver. ¿Cómo lo podemos verificar? Con. Con Python. Con Python. Coloquemos aquí. X elevado a la que. Abro paréntesis. 1. Sobre X. Cuando la X. Tiende a qué. A infinito. Doble. Yo no sé por qué. El menos infinito. Me está fallando. Debe haber una sintaxis. Que no. Que no la tengo. Ahorita mismo. Entonces. Miren lo que da este. Eh. Miren lo que da este límite. Poco acá. Y. Se los pego. Listo. Ahí se los dejo. Miren. Ahí está. Verificado el límite. Da 1. A ver. Les voy a poner otro. Háganse esto. Dos minutos. Para hacerlo. A ver si entendieron. La lógica. De todo esto. Que acabé de hacer ahí. Dos minutos. Para hacer este. No más. No más. Vamos a hacer. Ejemplo. Y ya con esto. Termino. Regla de López. Ejemplo 5. Háganse este. Límite. Cuando. X. Tiende a infinito. De coseno de X. Elevado a la. Ah no. Límite cuando. X. Tiende a cero. De coseno de X. Elevado a la tangente de X. A ver. Que indeterminación sería. El primero. Que me lo. Que me lo. Lo haga. Le damos un puntico. Dos minutos. Tiende. 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 Gracias. 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 Listo. ¿Alguien intentó? Lo hago yo, muchachos. Muchachos. Sí, profe, hazlo tú. Bueno, pero ¿qué tipo de indeterminación? Bueno, al menos que me digan el tipo de indeterminación. ¿Cuál es el tipo de indeterminación que notaron acá? ¿Qué pasa cuando uno hace coseno de cero? ¿A dónde tiende coseno de cero? A uno, profe. A uno. ¿Y la tangente? ¿Cómo es la gráfica de la tangente? A cero. ¿Segura? A uno también, profe. ¿Puede ser Y igual a tangente de qué? A ver, me lo inventé mal. Sí, tiende a cero. O sea que sería uno elevado a la qué? ¿Uno elevado a la cero es una indeterminación? No. No. Bueno, no. Bueno, no. Aquí no era tangente. Qué pena, me lo inventé mal. Aquí era cotangente. Qué pena. Por eso no lo vi, no lo hicieron. Bueno. Bueno, creo que ni quiero lo intentaré. Cotangente de X. Ya, ahora sí. Miren que la cotangente de X cuando tiende a cero, ¿a dónde tiende? ¿A dónde tiende la cotangente? A infinito. Muy bien. Entonces esto está de la forma uno elevado a la infinito. Y eso ya se encuentra aquí en la lista negra de las indeterminaciones. Sí, miren. Acá. Uno elevado a la infinito. Sí. Como está en la lista negra, entonces nos toca mirar cómo lo hacemos con L'Hôpital. Entonces usamos la misma estrategia. Usamos la misma estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Que todo esto, miren otra vez. Todo esto me lo voy a imaginar como una que. Todo esto voy a suponer que es. Y. ¿Sí o no? Y entonces yo tengo que encontrar el límite. Cuando X tiende a cero de Y. Pero acuérdense que esto lo podemos escribir como el límite. Cuando X tiende a cero de E elevado al logaritmo natural de que? De Y. Entonces esto se puede reescribir como E. Como E. Y calculo el límite cuando X tiende que? A cero del logaritmo que? Sí. Del logaritmo natural de Y. Y. Entonces me toca ir a calcular este límite de acá. Entonces vamos a calcularlo por acá. Entonces vamos a hacer el límite. Cuando X tiende a cero. Del logaritmo natural de Y. Entonces esto va a ser el límite. Cuando X tiende a cero. Del logaritmo natural. Y que es lo que teníamos? Que funcione. Coseno de X elevado a la que? A la cotangente de X o no? Y esto como nos queda? Nos queda el límite. Que funcione. Eso entonces nos va a quedar usando las propiedades. Cierto? Que sabemos? Nos queda el límite cuando X tiende a cero. De cotangente de X. Viene a multiplicar el logaritmo natural del coseno de X. Puse la propiedad de los logaritmos que sabemos. Y que pasa cuando la cotangente tiende a cero? Pues ya todos saben que esto da cuánto? Infinito. Y el coseno de cero da uno, no? Y logaritmo natural de uno cuanto de cero. O sea que estoy en la indeterminación infinito por cero. Entonces esto también hay que tratar de escribirlo como una división. Para poder usar el hospital. Y como podemos escribir la cotangente? A ver. Se les ocurre algo? Como el profesor les ha explicado muy bien trigonometría. Esto se puede escribir como uno sobre tangente de X. Por el logaritmo natural del coseno de X. Sobre. Y esto lo puedo poner sobre uno. Si o no? Y acá hacemos. Numerador por numerador. Y denominador por denominador. Y miren lo que nos va a quedar. Nos queda el límite cuando X tiende a cero. Del logaritmo natural del coseno de X. Todo esto dividido entre la tangente de X. Ahora si calculemos esta indeterminación como es. Coseno de cero tiende a que? A uno no? Y logaritmo natural de uno cuanto da? Cuanto al logaritmo natural de uno muchachos? Cero. Cero. O sea que aquí estamos en el numerador es cero. Y en el denominador cuanto es? Tangente de cero. Ustedes me lo dijeron ahorita. Cero no? Cero también. Entonces estamos en la forma cero sobre cero. Entonces ya podemos aplicar la regla del señor. L'Hôpital no porque ese man le pagó para que le hicieran el trabajo. Entonces. Límite cuando X tiende a cero. Entonces derivamos el numerador cuanto da? Aquí toca aplicar la regla de la que? De la cadena no? Imaginarnos esto como una X grande. Entonces cuál es la derivada del logaritmo natural de coseno de X? La derivada del logaritmo natural de X es uno sobre X. O sea que va a ser uno sobre coseno. Por la derivada interna. Cuál es la derivada de coseno? Menos seno si o no? Sobre. Y cuál es la derivada de tangente? A ver. Aquí estamos practicando derivadas. Cuál es la derivada de tangente? Si buenas. Secante al cuadrado. Perfecto. Eso quiere decir que estás estudiando muy bien. Secante al cuadrado de X. Y esto aquí le ponemos denominador 1. Si? Entonces esto nos queda. Este es igual. Al límite. Tatiana ya había estudiado en otra universidad, no? No, profe. Yo estudio otra cosa. Que estudiaste? Química. Pero un tecnólogo. Ah, en donde? En el cine. Si. Y donde viste derivadas? No, en el colegio, pero pues hace 5 años. Y en que colegio estudiaste? En un colegio público. Y como se llama el colegio? Es de Usme. Se llama Orlando Falsborda. Ah, bueno. Entonces esto es límite cuando X tiende a cero. ¿Cuánto es seno sobre coseno? Tangente, no? Esto lo puedo escribir como tangente de X sobre secante al cuadrado de X. Y volvamos a calcular el límite. A ver cuánto nos da. ¿Qué pasa cuando tiende a cero? ¿Cuánto da tangente de X cuando la X tiende a cero? Cero. ¿Y cuánto da la secante cuadrado o la secante cuando la X tiende a cero? Secante es uno sobre qué? Secante es uno sobre coseno, no? Entonces uno sobre coseno de cero, ¿cuánto da? Uno, no? Y uno elevado al cuadrado, ¿cuánto da? Esto sería la secante de cero. Pero como está aquí elevada a qué? Al cuadrado, ¿cuánto es secante de cero al cuadrado? Sería uno elevado al cuadrado, ¿sí o no? Es decir que cero sobre uno, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto es cero sobre uno, muchachos? Cero. Muy bien. Parece que solo está en la clase, Tatiana. Da cero. Entonces, ¿ya terminé? No, porque tengo que colocarlo aquí, miren. He elevado a la qué? A la cero. Eso, ¿cuánto nos da? Uno. Bueno. Entonces este límite da uno. ¿Cómo lo podemos verificar? Todo se puede verificar con tecnología. Esto se puede escribir como límite, miren. Límite de coseno de x. Elevado a la qué? Ah no, así se eleva. Elevado a la cotangente de x. Y aquí ponemos cuando x tiende a cero. Y miremos a ver qué nos dice. Python. Miren que Python es muy específico. Él dice, bueno. Él se da cuenta que no puede hacerlo cero por la izquierda. ¿Sí? No lo puede hacer por la izquierda porque. Lo hace por la derecha. Mejor dicho. Porque seguramente por lo. Da diferente por algún lado. Se los dejo aquí. Y también nos dice que da uno. Listo. Entonces si les quedó claro la regla del hospital. Por eso no le di tanto énfasis de pronto a los límites. Si ustedes dieron cuenta no me demoré tanto en límites. Porque yo sabía que con la clase de límites. Que es el hospital. Ya podíamos pues tener una herramienta poderosa. Para calcular cualquier límite. ¿Sí? Un teorema. Mejor dicho. Increíble ese teorema. Listo muchachos. Bueno. Creo que me alcanza el tiempo para mencionarles una cosa. Quiero que revisemos. Para poder continuar la siguiente clase. Quiero que revisemos una cosa. Que es la interpretación. La interpretación. Geométrica de la derivada. De la derivada. Entonces me voy aquí. Voy a volver otra vez a la gráfica de. Creo que ya están cansados de esta gráfica. Siempre la hago. De y igual a x al cuadrado. Voy a cambiar esta escala. Voy a cambiar. Voy a poner aquí. Voy a cambiar aquí. La vista gráfica. Voy a poner aquí. No. Voy a cambiar aquí. Voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Voy a poner aquí un eje. Una relación de ejes mejor. La voy a agrandar aquí un poquito. Voy a cambiar esto. Este solo sea de uno en uno. Y este también. Y voy a agrandar un poquito esto. Para que se den cuenta. Entonces miren. Voy a volver otra vez a esta gráfica. Voy a poner esta con una propiedad más. Con un estilo más agreso. Y le voy a. Vamos a poner acá ciertos puntos de esta gráfica. El punto. Dos, cuatro. Vamos a poner el punto uno, uno. Vamos a poner el punto cero, cero. Vamos a poner el punto menos uno, uno. Y vamos a poner el punto menos dos, cuatro. Voy a tomar aquí este puntico. Propiedades. Color rojo. Y lo voy a poner en un estilo. Más grueso. Listo. Y para no volver a hacer eso. Voy a coger el estilo visual de este punto. Y se lo voy a poner a este. Se lo voy a poner a este. Se lo voy a poner a este. Y se lo voy a poner a este. Ya. Es para que lo vean mejor. Y voy a trazar con la opción de recta tangente. La tangente. A esta gráfica que pasa por este punto. La tangente a esta función que pasa por este punto. La tangente a esta función que pasa por este punto. La tangente a esta función que pasa por este punto. Y la tangente a esta función que pasa por este punto. Y les voy a cambiar el color a todas. Aquí le vamos a colocar un color más varonil. Lo que moleste. Lo que moleste. Lo que moleste. Y que paso. Lo que paso. Entonces esta. En. Propiedades del objeto. esta la vamos a hacer con colores verde. Un color verde. Esta que está por acá, la vamos a colocar un color... un café. Un café que se note. Esta la vamos a poner en... Coloquemos la de color rojo. Y esta... azul. Listo. Si volvemos otra vez a la interpretación geométrica de la derivada. Entonces le voy a tomar a esto un pantallazo. Y lo voy a poner acá. Y lo voy a poner acá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, alguien me podría decir... Alguien me podría decir, ¿cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente de la recta morada? ¿Cuál es la pendiente de la recta verde? ¿Cuál es la pendiente de la recta café? ¿Cuál es la pendiente de esta recta roja? ¿Y cuál es la pendiente de la recta azul? ¿Me podría decir? Sabiendo que la función que graficamos ahí, ¿cuál es? ¿Es la gráfica de y igual a qué? ¿Es la gráfica de f de x? Bueno, coloquemos lo mejor así. f de x igual a x qué? Al cuadrado. Y que los puntos de tangencia que tenemos ahí, en donde está pasando tangente son... Uno es este. El otro es este. 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 Este punto acá es el punto 1, 1. Este es el punto 2, 4. Este es el punto menos 1, 1. Este es el punto menos 2, 4. Bueno, se lo voy a poner aquí mejor. Este es el punto 2, 4. Este es el punto 1, 1. Este es el punto menos 1, 1. Y este es el punto menos 2, 4. ¿Alguien me podría decir cuál es la pendiente de la morada verde? Y este es el punto menos 1, 2. Y este es el punto menos 1. Y este es el punto menos 2. Y este es el punto menos 1. ¡No! Muchachos, ¿están ahí? ¿Están ahí? ¿Cuál es la pendiente de la murada? ¿Cuál es la pendiente de la murada? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cómo lo hiciste, Tatiana? Es que no recuerdo bien, pero habías dicho algo que es a x, iba como, o sea, iba como reemplazando estos números de acá abajito, o sea, puse dos a la dos, ¿sí? No, pero no se reemplaza en la función original. No, o sea, ¿en qué no se? ¿En qué función se reemplaza ahí? Sí, sí es por ahí, pero ¿en qué función se reemplaza? Si la reemplazas en la función original, pues te da la imagen, la imagen de dos es cuatro. Entonces vas a decir que uno, entonces también es uno, y no es uno. Por ejemplo, la pendiente de la verde no es uno, es dos. ¿Se reemplaza en qué? Esa cerquita, no es en la función, es en la qué. ¿Qué estamos viendo? Ah, en la derivada. En la derivada. Sería. La derivada es dos x. Entonces reemplazamos en la derivada el dos, la coordenada en x. Entonces dos por dos, cuatro, entonces la pendiente de este es cuatro. La pendiente de la verde, pues reemplazamos el uno en la derivada del dos. La pendiente de la café, ¿qué es? Miren que ya es tangente en el punto cero coma cero, o sea, que reemplazamos el x que es cero. ¿Cuánto nos da la pendiente? Cero. Cero, muy bien. La pendiente del azul, ¿cuánto es? El azul. Menos cuatro. Menos cuatro. ¿Y la pendiente de la roja? Menos dos. Menos dos. ¿Será que solamente está Tatiana en clase? Ya no escucho a Diego. Ya no escucho a Vanessa. A Ángela. Profe, yo sí estoy prestando atención, pero pues no intervengo. Sí, profe, estamos prestando atención. Entonces, miren, alguien me podría decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo con qué? ¿Qué está ocurriendo con las rectas tangentes? Sí, con la pendiente de las rectas tangentes que están por este lado. Miren, por este lado que estoy pintando en verde. ¿Y qué está pasando con las rectas tangentes que están por este lado que voy a pintar en amarillo? De la gráfica. ¿Qué pasa con las pendientes que están por este lado, por el lado verde? ¿Y qué pasan con las que están por el lado amarillo? Miren, si quieren se los voy a programar aquí rápido. Dejemos un puntico. Dejemos la azul. Y quitemos todo lo demás. No, dejemos este punto. Y quitemos todo lo demás. Y miren lo que voy a hacer. Voy a animar este punto. Miren. ¿Cómo son las pendientes de este lado? ¿Y qué pasa cuando se pasa al otro lado? ¿Cómo son las pendientes? Por la derecha y por la izquierda. ¿Qué pasa? Bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Qué pasa con el signo de la pendiente? ¿En la parte...? Se vuelve negativo. ¿En la parte...? ¿Qué pasa? ¿Se vuelve negativo? ¿En dónde? Ahí, ahí. ¿Cómo son las pendientes? Ahí, ahí, ahí. Ahí es cero. Y ahí, la pendiente de esa recta como está ahí en ese lado. Negativa. Otra vez, ahí, ahí. ¿Cómo es la pendiente de la recta? Ahí, 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 ahí. En esos lados. Ahí es positiva. Pasa c por cero y pasa negativa. Perfecto. Muy bien. Eso era. Entonces, noten que las pendientes acá, por estos lados, dieron negativas. Y todas las pendientes de las rectas tangentes por este lado son positivas. Entonces, a la conclusión que llegamos, noten que la gráfica, acá decimos que la gráfica es ¿qué? Es decre. Acá decimos que la gráfica es decreciente. Decreciente. ¿Sí? Y acá estamos diciendo que la gráfica es ¿qué? Es creciente. ¿Sí? Entonces, a la conclusión que se llega es que cuando la derivada. ¿Sí? Ya para finalizar. La derivada f de x es igual a qué? A x al cuadrado. ¿La derivada cuánto nos dio? 12x. ¿Sí? Cuando ustedes cogen el 12x y lo igualan a cero, les da que x es igual a cero. Y cuando ustedes trazan una recta. Miren. Cuando trazan una recta. Para analizar el signo que tiene la derivada para los valores de x. Aquí voy a poner el cero. Cuando ponen aquí, vamos a analizar en una recta numérica el signo de la derivada. Se dan cuenta que por este lado, cuando reemplazan un valor que esté antes de cero en la derivada, les da ¿qué? Negativo. Y por este lado les da ¿qué? Positivo. Entonces, se dan cuenta que aquí la gráfica es que, por este lado es que, es decreciente. ¿Sí? Para los x menores que cero. Y por este lado es creciente. Y ya la siguiente clase voy a arrancar desde acá para que hagamos análisis de gráfico. ¿Vale, muchachos? Vale, profe. Buena, profe. Bueno, chao, juiciosos. Pues yo ahorita les subo el video. Bueno, no, 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 no. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao.